hola amigos bienvenidos hoy quiero mostrarles cómo limpiar los muebles de microfibra de una manera fácil y sencilla y que van a quedar como nuevos vas a necesitar dos baldes si lo vas a hacer manualmente toallas viejas que estén limpias guantes un desgrasador o un limpiador desengrasante o si lo prefieres puedes usar alcohol una botella de spray o atomizador y si lo vas a hacer con una máquina pues vas a rentar tu máquina aquí yo les voy a enseñar los muebles como están actualmente en las partes de arriba es donde está más sucio porque como tenemos mascota el perrito se sube en la parte de arriba otro lugar donde está muy sucio es acá donde pone uno los brazos entonces el resto de los muebles tienen algunas manchitas algunas cosas pero quería que ustedes los vieran antes y después el primer paso que mi esposo hace es pasarle muy bien la aspiradora a los muebles para sacar polvo tierra pelos de pronto alguna harina de alguna comida entonces preferiblemente que no te saltes este paso para que te queden bien limpios ahora vas a preparar en la botella un tercio de líquido desgrasador o 300 mililitros y el resto lo vas a llenar todo de agua ahora vas a medir medio litro de líquido desgrasador o unos 500 mililitros más o menos como la mitad de un litro lo van a poner en el balde y entonces van a llenar el balde con agua preferiblemente tibia o agua caliente el agua caliente ayuda a que la mugre se despegue el próximo paso es rociar los muebles en las partes que estén manchadas con el líquido que habíamos preparado lo dejan más o menos como unos 10 15 minuticos para que en este balde azul solamente hay agua tibia y ya en el otro está la mezcla que se preparó entonces van a mojar el pañito o la toalla y entonces no la escurran mucho sino que dejenla un poquito mojada enseguida entonces van a tallarle muy bien varias veces y duro porque así les sale la mugre más fácil ponen el trapito otra vez en la mezcla y van a coger el otro trapito que está en el agua tibia lo van a escurrir bien y empiezan a retirar todo el producto porque si no la tela te queda dura hazlo poco a poco por secciones para que así puedas ir viendo qué es lo que vas limpiando este es el método manual así es de que es muy fácil de hacerlo un poquitico vas a necesitar fuerza porque es bueno que los talles muy bien para que salga toda la mugre pero si vas a usar una máquina entonces vas a poner la mezcla que hiciste en el tanquecito que trae la máquina esto trae un cepillo que por aquí sale agua lo otro es el cepillo que va cepillando y removiendo la mugre y por acá va a succionar para chupar el agua mira más o menos así entonces de esta forma es mucho más fácil porque el cepillo pues le ayuda a uno muchísimo que es un cepillito como especial para las telas trata al menos de darle dos pasaditas por el mismo lado para que saque mejor la mugre usualmente cuando uno renta estas máquinas aquí en eeuu cuestan alrededor de 35 37 dólares pero también tienen el champú que es especial para muebles pero yo les voy a decir en realidad nosotros lo hemos comprado varias veces y nos saca tanto la mugre como estos líquidos desengrasantes a mí me gusta mucho este incluso mi esposo también me lava las alfombras con este líquido es seguro para las telas no las dañas o si tú quieres puedes usar alcohol puro también funciona muy bien en estos tipos de muebles de microfibra estos sofás de microfibra tienen 14 años con nosotros y al menos una lavada al año se la hacemos y están intactos no están rotos lo único que ya están un poquitico pasado de moda pero están en muy buenas condiciones a mi esposo le tomó más o menos dos horas y media en hacerlo pero si no hubiese tenido la máquina hubiera sido alrededor de unas cuatro horas para que los muebles se te sequen más rápido abre las ventanas o pon un ventilador o si tú tienes aire acondicionado bájalo a lo mínimo para que se te seque más rápido estos se secaron aproximadamente en unas 12 horas aunque siempre le hagamos el mantenimiento y tratemos esta área de mantenerla limpia mira el resultado final del agua como quedó toda negra de suciedad y este fue el resultado final aquí les voy a enseñar las partes de los brazos que era lo más sucio que había y también las partes de arriba quedó todo limpiecito todo sin manchas para finalizar la limpieza de los muebles pásale con un cepillo de cerdas suaves para restaurar la textura de la tela de los muebles de microfibra bueno amigos muchísimas gracias esperamos que estos tips hayan sido de ayuda para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.